¿Qué es el brazo de los brazos modulares? El cirujano si tiene que estar una hora, dos, tres, cinco, depende del tipo de cirugía, si no está con una buena ergonomía pues acabas con contracturas, por lo tanto el hecho de facilitar la ergonomía pues esto también es importante. Por otro lado también hay una pantalla, una pantalla abierta de alta definición 3D, 4K que permite una visualización perfecta dentro del organismo y por lo tanto trabajar en detalle, poder matizar diferentes rincones con la cámara y facilita esto también muchísimo la realización de la cirugía. También tiene un sistema inteligente de grabación en que es capaz de seleccionar los detalles de la cirugía y esto pues ¿por qué es importante? Bueno, porque una cuestión importante es ir aprendiendo de los procedimientos. Uno puede revisar sus propias cirugías y además training, la enseñanza. Por último decir también que bueno, aquí lo que se benefician son los pacientes y gracias a esta tecnología hemos podido realizar. En un día hicimos, yo hice por la mañana una prospectomía radical, el doctor Breda una nefrectomía parcial, que son los dos procedimientos que ha demostrado con mayor evidencia la cirugía robótica que se benefician los pacientes. ¿Qué es la cirugía robótica? Son brazos robotizados, de hecho es un error hablar de un robot. Un robot es algo que funciona autónomamente. Hoy como hoy no tenemos robots autónomos, sino son brazos robotizados que necesitan el cirugano para poderse utilizar, necesitan el piloto. La cirugía robótica ha sido efectivamente la evolución de la laparoscopia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado ya ampliamente que la laparoscopia era el éxito que estábamos esperando en cirugía, reduciendo, repito, la morbilidad, el sangrado y la instancia hospitalaria. Y como normal evolución, hoy en día tenemos la cirugía robótica, que no solamente ha demostrado de ser ventajosa gracias a confirmar su mínima invasividad, sino que ha hecho una gran cota de universalizar la cirugía mínimamente invasiva. Gracias a la rotación a 360 grados, gracias a la dexteridad y gracias a la magnificación de imágenes en 3D, hoy podemos universalizar una cirugía difícil que era la laparoscopia, una cirugía mucho más fácil que es la cirugía robótica. Por esto la gran duda de la robótica es que hoy más ciruganos pueden hacer cirugía mínimamente invasiva y ofrecer todas las ventajas y los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva a nuestros pacientes. Por tanto, creo que uno de los grandes retos era universalizar la cirugía mínimamente invasiva, lo estamos consiguiendo, pero piensen que solamente el 3% de los hospitales en el mundo tienen acceso a cirugía robótica y eso es porque desafortunadamente la tecnología costa. La gran ventaja hoy de tener en el mercado más robots y tener por la mano de Hugo esta posibilidad de abrir la puerta a más hospitales, universalizar la cirugía robótica y hacer que hoy en día no solo cirugías seleccionadas, sino todas las cirugías, tanto oncológicas, cuanto reconstrutivas y benignas, se puedan ofrecer a nuestros pacientes de forma robotizada. Me gustaría rescatar tres aspectos significativos y es que son tres aspectos además intrínsecamente relacionados con los principios fundacionales de la Fundación Puigverde, que uno es liderazgo, el otro compromiso y la accesibilidad. ¿Liderazgo por qué? Porque desde hace más de 15 años, en el año 2005, Fundación Puigverde decidió hacer la adquisición del primer robot en España, el primer robot curiógico, con lo cual se convirtió en el primer centro en España de liderar las intervenciones curiógicas con este procedimiento. Y ahora repetimos este liderazgo, lo consolidamos con Hugo. El segundo aspecto sería el compromiso, compromiso con los pacientes que hoy nos acompañan también, con los profesionales de la casa. Y además, como ya ha salido en la mesa en anteriores intervenciones, hay un aspecto importante que es la accesibilidad. La llegada del Hugo, por tanto, tiene que representar un paso enfrente muy decidido para transformar este paradigma y avanzar hacia un modelo mucho más democrático y mucho más competitivo.